La, 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 la Yo soy el maventurero El mundo no importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan las altas y las separritas De las fracas, de las cortas y las inquietitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurito puritito corazón ¡Verdad de Dios que sí copadito! ¡Échale que suene! ¡Que suene! ¡Échale, maile! ¡Échale, maile! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! El mundo me importa poco Me hago de mí lo que quiero Soy ofrado buen amigo Fácil, un ladrón muy sincero Yo juego, bará Bará, jay, se me fortalece Hoy mismo le tomo tequila O me están violento un poquito Las mías chapañas En el momento del baile Le están como armadas Lo mismo, árabe, le hago un cachá También bailo, breac Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mi suegra les respondo Que si está en la subinita Me las cuiden por lo respondo ¡Fácil, bará, la, 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 la... Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo No me gustan las altas y las chavalitas y las chavalitas, las placas y las gordas y las chiquitas, las chiquitas y las chiquitas y sus hijos se vi, me encanta la chata de caras bonitas, me gustan las suegas que no sean sentosas, me encantan las chatas, cocón, revalosas, me tenga a mamás, me buena señora, me encantan las gordas que me dejan adoras, me tenga a grima, los que no se hacen dos, me tenga a sus novios que nada de babosos. ¡Se me fue el aire! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Por eso tengo el alma de probador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes y ahí nos vemos